¿Qué es el ronquidos? Soy Fernando, ronquidos. Ronquidos. Bueno, los ronquidos tienen una función. La función es alejamiento. A lo mismo tiempo lleva implícito una necesidad de quiero que mi mamá me arrope, quiero que mi mamá me cuide el sueño. Bueno, viene todo por la madre. ¿Te resuena inconscientemente? Sí, sí. Bueno, y lo que hace ese sonido, mejor dicho, lo que hace es, por un lado, alejar. De hecho, que aleja, ¿eh? Y también, cuando uno siente un ronquido, el que está al lado siente una sensación como de querer asesinar al otro. Y eso es lo que provoca el ronquido. Fíjense ustedes. Vayan a esa emoción, a esa sensación. ¿Quién tiene un marido que ronca? Yo. Bueno, en algunas oportunidades sienten como que la mejor solución sería ahogarlo, taparlo con almohada. Pero que no lo hacen. Porque hay un filtro de la conciencia que dice no. Y las consecuencias y todo lo que ya saben. Pero esas son las ganas, es una sensación. Porque eso es lo que quiere producir el ronquido. Alejamiento. Entonces hay muchos que se van a dormir a otro lado, que se van a dormir al cuarto. Y están 20 años durmiendo en el cuarto de al lado, aunque se amen, aunque se quieran. Pero, y para eso viene el ronquido, para ir al cuarto de al lado y dormir tranquilo. Porque hay un alejamiento. O sea que todo es a nivel inconsciente.